No me quiere pelear, porque él ya sabe qué le va a pasar cuando me pelee. Esos citorones se van a ir conmigo. Puros pretextos. Así reaccionó David Benavides a las excusas del Canelo Álvarez para no pelear contra el imperdible, mis amigos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, 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 amigos míos, pues sigue la polémica. Y sí, siguen las declaraciones venenosas de los Benavides contra Saúl el Canelo Álvarez de camino y en busca para una posible pelea contra el propio campeón indiscutido en las 168 libras. Y es que, aunque sí ya habían salido a disculparse el año pasado con el Canelo Álvarez por todas estas declaraciones polémicas, ofensivas y críticas que habían hecho durante meses y casi años los Benavides contra el Canelo, pues, mis amigos, la tregua se terminó porque sí, en los últimos días y en las últimas semanas han salido tanto José Benavides Señor como el propio David Benavides para otra vez arremeter contra el Canelo. Y es que yo les acabo de compartir hoy un video de unas declaraciones donde José Benavides salió a asegurar que el Canelo Álvarez le está huyendo a su hijo el bandera roja porque sabe que va a terminar retirado si pelea contra él y sí, hoy en este video les traigo otras declaraciones de David Benavides reaccionando a cada uno de los rechazos por parte del Canelo Álvarez y según el propio David Benavides todas las razones que ha dado el Canelo para no hacer esta pelea durante todo este tiempo son puras excusas mis amigos, como ven, porque primero fue que no peleaba contra mexicanos después fue que no peleaba contra él por las críticas de los mismos Benavides contra Canelo y según Benavides van a seguir saliendo pretextos, esto porque sabe el Canelo Álvarez que cuando se enfrenten no va a terminar nada bien para él y ay, 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 que todos sus títulos van a terminar en las manos de David Benavides declaraciones del propio Bandera Roja en una entrevista para las cámaras de ProVox TV en español y sin más preámbulo y sin más palabrerías mis amigos, aquí les narro y les cuento este polémico suceso donde salió Benavides a reaccionar y explotar a todos los rechazos del Canelo y dijo que eran puras excusas tontas de Canelo en fin, que por eso no se ha dado esta pelea en la 168 y es que así fue como comenzó este tema luego de que el conductor de este programa, donde como sabemos también están Juan Manuel El Dinamita Márquez, Travieso Arce pues también Marco Antonio Barrera, Lalo Camarena y varios expertos más pero el conductor central fue quien cuestionó a Benavides con lo siguiente y le dijo esto Oye David, Canelo había comentado que no te quiere dar la pelea según él según él, recarga el conductor de este programa, irónicamente hay que decirlo por los insultos que tu papá le había hecho que según por eso, Canelo no le quiere dar la pelea a Benavides y le pregunta ahí el conductor ¿Tú crees que todo esto es solamente una excusa del Canelo Álvarez para no pelear contigo? Y así contesta David Benavides a esta polémica pregunta de este conductor, amigos míos Mira, contesta Benavides Pues yo creo que sí Yo creo que Canelo habla mucho y dice que no me quiere dar la oportunidad por mi papá pero la primera vez que no quiso pelear contra mí era porque yo era mexicano y él no peleaba contra mexicanos entonces yo creo y como se está mirando ahorita es que no me quiere pelear porque él ya sabe lo que va a pasar cuando me enfrente a él contestó David Benavides quien hay, hay, hay amigos míos pues hizo más polémica esta declaración y contestación al agregarle lo siguiente y finalizarla ya con esto todos esos cinturones que tiene Canelo se van a ir conmigo porque yo soy el mejor en esta división y yo se lo quiero demostrar al mundo yo creo en lo que yo puedo hacer yo le quiero enseñar a la gente que yo sí soy un guerrero y hay que darle a la gente lo que quiere ver ¿Cómo ven amigos míos? ¿Qué opinan de estas declaraciones? Que sí, decir que son polémicas créanme, es poco porque David Benavides asegura tres cosas con esta contestación a esta pregunta de este conductor de Provox TV y la primera es que el Canelo Álvarez viene sacando excusas tontas para no pelear contra él porque primero fue que no peleaba contra mexicanos después fue que no peleaba por los insultos de José Benavides papá de David Benavides y sigue sacando pretextos absurdos y también asegura que va a vencer al Canelo Álvarez y que Canelo Álvarez no quiere pelear contra él porque sabe que esa pelea no va a terminar bien para él porque le va a quitar los títulos y como dijo su papá como les digo hace un par de días atrás va a retirar al Canelo Álvarez mis amigos y la tercera cosa que dice David Benavides mis amigos pues es prácticamente que la tregua se terminó y que van a empezar otra vez las críticas hacia el Canelo porque primero fue su papá y poco a poco David Benavides ha ido arremetiendo otra vez contra el Canelo pero yo les pregunto a ustedes ¿qué opinan de estas polémicas reacciones? vaya y estas polémicas declaraciones que acaba de hacer David Benavides y José Benavides se embusca otra vez de manera desesperada por una pelea contra el Canelo Álvarez ¿será cierto todo esto? Canelo sigue poniendo excusas porque sabe que va a terminar retirado por David Benavides ¿qué opinan ustedes al respecto? en fin nos vemos en la próxima adiós